¡Bof! ¡Me encantan las hamburguesas! Las hamburguesas no son tan buenas, te digo que el salmón crudo es lo mejor El salmón crudo está bastante bien, pero las hamburguesas son mucho mejores Espera, ¿qué? ¡Lía! ¿Tú qué crees? El salmón crudo está súper bueno, me encanta, pero ¿qué de los brownies? ¿De los brownies? ¡Oh! Están súper buenos, me encantan Pero ¿sabéis que yo soy fiel al salmón crudo? ¡Chicos, chicos! Espera, ¿por qué Dagar viene con tanta prisa? ¡Chicos, tenéis que ver esto! ¿Qué? ¡Ah! Estoy sin aliento Chicos, acabo de ir a un pueblo y he comerciado con algunos aldeanos geniales ¿Con unos aldeanos? ¿Y qué te dieron? Mirad, estos son habichuelas ¿Qué? ¿Habichuelas? Esos son solo frijoles, ¿verdad? Sí, pero mira qué bonitas son ¿Qué dices? ¿Y cuánto pagaste por esas habichuelas? Pues me pidió ochenta esmeraldas por ellas ¿Qué? ¿Pagaste ochenta esmeraldas por estas semillas? ¡Ah! ¿Pero qué dices? ¡Si son geniales! ¡Estás loco! ¿De verdad crees que esas habichuelas valen eso? Sí, no me digas que te estafaron ¡Ah! ¡No me estafaron! ¡Madre mía, chicos! ¡Simplemente sois unos envidiosos! ¡Ah! Entonces, ¿qué vas a hacer con esas semillas? ¡Ni idea! Podría comérmelas o dárselas a mi perro ¡Ah! No se supone que debes plantarlas ¿Qué? Acabo de comprarlas, no quiero plantarlas Tienes que plantarlas, ese es el punto Y luego, adivina qué, puedes obtener un montón de habichuelas gratis ¡Oh! Bueno, Vale, creo que tienes razón Podría alimentar a un pueblo entero con estas cosas Sí, sí, eso sería genial De acuerdo, Vale, supongo que las plantaré Entonces, creo que por aquí, creo que estaría bien ¿Estás seguro? Bueno, eso depende de ti, Dagar Quiero tener un millón de habichuelas, así que las plantaré Sí, 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 vamos allá Vale, las voy a poner por aquí, sí ¿Qué tan grande crees que será el árbol? Sí, tengo curiosidad ¡Ni idea! Espero que me dé un montón de habichuelas Chicos, probablemente sea muy pequeño Porque, ¿visteis el tamaño de esas semillas? No era muy grande, en absoluto No subestimes esta semilla Ah, en fin, ¿sabéis qué? Estoy cansado He estado todo el día discutiendo sobre frijoles, comida Así que, me voy a la cama Vale, buenas noches Buenas noches, chicos, adiós Ah, mis amigos están diciendo un montón de tonterías El salmón crudo es mucho mejor Ah, buenas noches Sí, 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 hoy es un día genial Aunque esperan ¿Qué es esa planta tan grande que hay fuera? ¡Madre mía! ¡Eso es enorme! ¡Chicos, chicos! ¿Qué? ¡Toni, ven a casa de Dagar! ¿Ves esto? Sí, es gigante ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adentro, Dagar! ¡Levántate! ¡Va a parar! ¡Dagar, venga a ver la habichuela gigante! Estoy durmiendo Acabo de tener un sueño muy loco Sobre que una de mis habichuelas Se convirtió en una planta gigante Aunque esperan ¡Madre mía! Sí, eso es lo que intentábamos decirte Esta planta es enorme ¡Me sueño real! No tengo ni idea de cómo ha pasado esto Mira, pero si es tan alta que atraviesa las nubes ¡Esto es increíble! ¡Madre mía, chicos! ¿Sabéis qué? ¿Qué pasa, Nacho? Ese aldeano debía ser mágico No te dio una habichuela normal Por eso costaba 80 esmeraldas ¡Ah, claro! ¡Todo tiene sentido ahora! No puedo creer que estuviera a punto de comerme estas habichuelas Pero, ¿qué hay en la cima de esta cosa? No lo sé, pero creo que es peligroso subir allí ¿No creéis? No lo sé, porque de repente me dan ganas de subir Sí, a mí también Chicos, eso es una idea horrible No, no, no Es mejor Lo mejor es que subamos ¿Qué dices, Nacho? Bueno, está bien Voy a subir también La verdad que no sé cómo una planta puede ser tan grande Si es que hasta se va a ver toda la ciudad Hasta ahí arriba Me muero de ganas por llegar arriba del todo Aunque vamos a tardar mucho, chicos ¿Queréis hacer un rap o algo mientras subimos? ¡Sí! ¡Vale, sí! ¡Vamos, Dagar! ¡Hace el ritmo! ¡Vamos, vamos! Subiendo la bichuela Pero no voy con tu abuela Encontraremos un tesoro ¡Espero que haya oro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ha sido genial! Estoy tan cansado Estamos súper arriba, chicos No se ve ni el suelo Así que si caemos va a ser horrible Sí, no es broma Madre mía, ¿por qué esta cosa es tan alta? ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡No he mirado! Creo que solo hay nubes por debajo Vamos, vamos Hay que seguir subiendo Así no nos caeremos Sí, lo intentaré Pero mejor no miréis abajo, ¿vale? Esperad un momento Creo que estamos casi en la cima ¡Oh, sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Estoy un poco nervioso Bueno, no hay razón para estar nervioso ¡Oh, chicos! ¡Estamos en la cima de una nube! ¡Oh, hola! Todo ese subir me mareo mucho ¡No te quedes atrás, Lía! ¡Vamos! Esta nube parece tan suave y esponjosa Podría echarme una siesta aquí mismo ¡Oh, me uno a eso, Daga! Ahora que estamos aquí ¿Qué es este lugar? Veo como nube se ve todo un poco raro ¡Esto da muy mal rollo! Nacho, no creo que deba haber una casa en la cima de una nube Espera, ¿una casa? ¿Dónde? ¡Hay una justo allí! ¿Qué estás diciendo? ¡Es una casa gigante! ¡Solo para mí! Esperad un momento, chicos Pausa, pausa, pausa ¿No se asombra lo grande que es este lugar? No lo sé Me dijiste que pausara Bueno, pues quítate el pause Ah, por fin puedo moverme de nuevo Chicos, si esta puerta es tan grande Eso significa que la gente que vive aquí va a ser gigante, ¿verdad? ¡Oh, sí! Supongo que esperemos no encontrarnos con uno de ellos Eso sería malo Sí, muy malo Mira, Nacho, hay un hueco en la puerta Sí, creo que por aquí nos podemos colar dentro de la casa Vale, solo tengo que ir por aquí ¡Espero que visteis eso! ¡Eso era enorme! ¿De qué estáis hablando, chicos? Juro que he visto un hongo gigante ¿O te estáis volviendo locos? ¿Estás bien, Nacho? Estoy bastante seguro de que no estoy loco Que sí, que creo que te estás volviendo loco Hablando de eso, esta casa es tan grande que... ¡Oh, mira! ¡Está ahí esa cosa! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Ah! ¡Se intentará comernos! ¿A dónde vas, Nacho? ¡Ah! Somos tan pequeños que creo que ni siquiera nos verá ¡Corre, corre! ¿Estáis seguros? Sí, estoy bastante seguro Vale, es la hora de la siesta Una siesta, espera, se va a su habitación ¿Queréis ir a mirar? ¿Para ver gente hongo durmiendo? Creo que sí, gente hongo durmiendo ¡Hola! Este salón es que es enorme Oye, llevamos un rato caminando ¿Dónde está Lía? ¡Ah! ¡Es verdad, Cilia! ¡Ah! ¿Dónde estáis? ¿Escucháis a Lía? ¡Sí! ¡Sí, la escuchamos! ¡Vamos a por ti! ¡Oh, madre mía! ¡Tal vez se la llevó el gigante! Realmente no quiero ver a ese hongo ¡Oh, no lo sé! ¡Wow! Espera, mirad ese lugar Esa no es la cama del hongo ¡Oh, hay que tener cuidado! Sí, mira lo enorme que es ese baño ¡El baño! ¡Mira qué grande es! A lo mejor Lía está allí ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero beber del inodoro! ¡Oh, qué asco! Ni siquiera podemos subirnos ahí, chicos ¡Oh, madre mía! ¡Ay, es que es tan enorme! ¿Lo habéis visto? ¡Oh, sí! Pero yo creo que no deberíamos estar en el baño ¡Vamos a ver qué hace ese gigante! ¡Vamos, intentemos llamar su atención! ¡Oye, hongo gigante! Nacho, Nacho, tengo una idea Lancemosle un montón de bolas de nieve ¡Sí, eso será graciosísimo! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos! ¡Ay, madre mía, algo me pica! ¡Ay, tú, toma esto! ¡Aaah! ¡Aaah, espéralo! ¡Madre mía, está a punto de pisarnos! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! Vení todos debajo de la cama ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, pero chicos! ¿Cómo vamos a llamar su atención? ¡La verdad que no tengo ni idea! ¡Debe de tener a Lía! ¡Yo solo sé que no quiero ver a ese hongo entrar en el baño! ¡Ah, sí, estoy de acuerdo! ¿Cómo puede ser que entremos también debajo de una cama? No lo sé, es que este lugar es enorme Sí, me gustaría ser lo suficientemente grande como para explorarlo Sí, yo también Algún día quiero ser tan grande como ese hongo Pero creo que deberíamos de volver al salón y buscar a Lía ¿Estáis de acuerdo? Sí, Nacho, tienes razón Tal vez esté atrapada en algún cajón o algo ¡Lía, sal! ¡Lía, Lía! ¡Tenemos que encontrar a Lía ya! ¡Me estoy desesperando! ¡Sí, Lía! ¿Dónde estás? ¡Estoy encima de la mesa! ¿Encima de la mesa? ¿Qué mesa? Espera, ¿cómo llegaste ahí? Oh, encontré algunas amatistas que eran realmente bonitas Ya entiendo ¿Y subiste haciendo este parkour? Oh, sí, justo así Espera, ¿pero hay redstone ahí arriba? No sé, tienes que subir y comprobarlo Oh, pero ¿y también hay diamantes? Eh, no veo diamantes ¿Qué? ¿En serio? Tienes que hacer parkour Tienes que hacer parkour Vale, haré el parkour Pero espera, estos bloques de aquí parece que los ha colocado un humano Sí, tal vez otros humanos pequeños lo pusieron aquí para subir, ¿no? Tienes razón Vamos Nacho, ya son los últimos saltos Sí, 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 ya lo tengo y son las escaleras del final Lía, estás aquí, estás aquí Hola Lía ¡Ey! ¿Nos has echado de menos? Claro que sí, por favor y ayúdame a bajar Para bajar de aquí no es difícil, Lía Solo desciende y ya está No, es verdad, ¿en serio? Mira lo que hay encima de esta mesa Sí, parece que hay un montón como diamatistas bonitas y una flor Eso explica por qué Lía se distrajo aquí Uy, mira, también parece que hay un cofre Un cofre, es verdad, pero espera No, 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 también hay un libro ¿Qué libro es este? Dice, receta ¿Cómo que receta? En este cofre parece que solo hay cubos de agua ¿Cubos de agua? Supongo que estos son para bajar de la mesa Así que chicos, tomad, tomad uno cada uno Esto hará las cosas mucho más fáciles Pero esperad, este libro dice receta Aquí pone, máquina de crecimiento Para hacerla necesitas un tablón de madera Dos lingotes de hierro y tres lingotes de oro Por favor, ayuda de Juan ¿Qué? Juan, ¿por qué escribirías eso? Juan Yo no me llamo Juan ¡Ah! Creo que tal vez ese Juan es un humano Que viva en esta casa gigante como nosotros Oh, necesitamos encontrarlo Pues ese sí, probablemente sea un ciudadano normal Considerando lo pequeño que es este libro y este cofre Sí, sí, tiene que ser igual que nosotros Me pregunto si Juan también subió por la planta de habichuela para llegar hasta aquí Sí, probablemente Tal vez subió por la planta de frijoles esa rara En fin, chicos, hay que encontrarlo Coged cada uno vuestro cubo de agua Y vamos a saltar ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lo hice! ¡Eso estuvo cerca! Ah, parece que vamos a tener que aprender a saltar con estos cubos de agua todo el rato Ah, sí, tiene razón Pero bueno, tenemos que buscar los recursos del libro para dar con Juan Lo primero sería un tablón de madera Pero como... Debe de haber como más parkour para subir a los sitios y cosas así Espera, chicos, esta puerta de aquí lleva al jardín ¡Guau, es tan bonito! ¡Oh, madre mía! Las flores amarillas son geniales ¿A qué te refieres? Las rosas son más bonitas Pero hay aquí incluso una casa que habrá dentro de esta casita, chicos Tal vez sea la casa de Juan Sí, definitivamente tiene que ser la casa de Juan ¡Esto es enorme! ¡Juan, Juan! Esto es muy raro, tiene como una parte de aquí abajo ¡Unas escaleras tienen que estar aquí arriba, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No muero de ganas por subir arriba, Nacho! ¡Sí, ya casi estamos, ya casi estamos! ¡Espera, qué! ¡Oh, humano! ¡Madre mía, otro humano! Aunque es un poco más tirando al leano o algo así ¡Oh, pensé que estaría atrapado aquí para siempre! ¡Oh, cuánto tiempo llevas aquí atrapado en este mundo! Bueno, he estado atrapado en el cielo durante más de mil años ¡¿Qué?! ¿Cómo? ¿Será por la bichuela mágica esa? Bueno, en fin, vi la receta que pusiste sobre la mesa Y decía que teníamos que conseguir un tablón de madera Dos lingotes de hierro Y tres lingotes de oro ¿Cómo conseguimos esas cosas? Bueno, todos los ingredientes están escondidos alrededor de esta gran casa Pero me he hecho demasiado viejo para hacer parkour ¿En serio? Pues, ¿sabes qué? Te ayudaremos a conseguir los materiales para hacer esa máquina de crecimiento Pero si tú nos ayudas ¡Por supuesto! Eso sería genial Y luego todos podemos escapar ¡Sí! Yo también quiero ser gigante con esa máquina ¿Te encontraste con el gigante que vive aquí? Sí, era como un hongo, ¿no? En realidad no es tan malo Aunque podría pisarte por accidente ¡Sí! ¡Casi me aplasta! ¡Oh, madre mía! Cuando seamos igual de grandes que él Voy a decir unas cuantas cosas ¡Ya verás! ¿Sabes qué, Juan? Muchas gracias ¡Volveremos y te ayudaremos! ¡Buena suerte, chicos! ¡Pobre Juan! Es solo un anciano No sé, ¿verdad, chicos? Por cierto, ¿dónde está Tony? ¡Chicos! Estoy en el laguito ¡Oh, te escucho! ¡Ahora vamos, Tony! ¡Me muero de ganas por probar la máquina de crecimiento! Nunca antes habíamos sido tan grandes en Minecraft ¡Y por fin tendremos nuestra propia casa gigante! ¡Sí! ¡Yo también quiero ser gigante! ¡Tony! ¿Qué pasa? ¿Estás pescando? Sí, intento conseguir eso de allí Espera, pero es un cofre No creo que puedas pescarlo, Tony Sí, es imposible llegar al cofre Pero, espera ¿Y esas plantas? ¡Pues que van de crecer! ¿Cómo es posible? No lo sé Pero quizás no sirvan para alcanzarlo ¡Vamos, chicos! ¡Tenéis que seguirme! Espera, son las plantas que... ¡Oh! Es verdad Se van rompiendo cuando pasas por encima Hay que ser súper rápido ¡Oh! Eso es súper difícil Vale Tengo que hacer parkour Yo puedo Uno por aquí Por aquí ¡Chu-chu-chu-chu-chu-chu! ¡Oh! ¡No me sale! ¡Vamos, Nacho! Tienes que concentrarte Sí, creo que lo tengo Y salto Aquí estoy un poco más seguro Ahora tengo que seguir por aquí Vale Cuidado porque se van rompiendo los nenúfares Salto uno a uno Uno a uno Y bien Estoy aquí Ahora el siguiente salto Debería de ser ese Oh, no Está demasiado lejos Tengo que esperar a que se levante de nuevo Espera Pero esas hojas se caen Y luego se levantan Sí, son un poco raras Pero ya lo tengo ¡Lo tengo, chicos! ¡Vamos! ¡Os toca a vosotros! ¡Os espero aquí abajo! Nacho Dirás aquí arriba ¡Vamos! ¡Vamos, Tony! Te espero ¡Tienes que llegar! ¡Corre! ¡Salta, salta! ¡Oh, eres bueno en el parkour, Tony! ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¡He practicado muchísimo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Woohoo! ¡Sí, estoy aquí! ¡Ya podemos abrir esto! Bueno, chicos Lo vamos a abrir, Tony Y yo, si nos importa Aquí hay unos tablones de madera ¡Sí! ¡El primer ingrediente especial! ¡El primer ingrediente para hacer la máquina de crecimiento! ¡Qué bien! ¿Y no podríamos simplemente haberla sacado de su casa? ¡No, espera! Creo que tienes razón Pero ya sabes Creo que Juan no es muy listo ¿Qué quieres decir? Va a ser necesario hacer un poco de parkour Para conseguir los lingotes de oro y hierro que quedan Ya que no están por aquí en el jardín, ¿verdad? ¡Sí, tienes razón! ¡Volvamos a la casa! ¡Nacho! ¿Qué tal si miramos en la cocina? ¿En la cocina? Creo que puede ser una idea genial Fíjate Veo un montón de cosas De cajones Esto es el horno O el lavavajillas Y... ¡Espera! ¿Habéis visto esas escaleras de ahí? Sí, es como un parkour Por ahí subiremos el mueble Ah, sí Espero que no nos vea ese hongo tan raro Pero seguro que aquí arriba hay algo Si no, no habría ese parkour Y mira, eso es el frigorífico Esto es demasiado grande ¡Vamos! ¡Dagaré que subir aquí arriba! Sí, vamos Os voy a ganar Yo voy a subir el primero No, yo el primero Yo el primero Voy para allá ¡Quita, Toni! ¡Wow! Ya vais muy tarde, chicos ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Voy a antes, sí! Vale, vale Parece que hay que saltar un montón de bloques Esto lo voy a conseguir rápido Elía Te veo aquí delante Hasta luego No dejaré que me ganes Espera Un parkour de escaleras ¡No! Sí, estos son los más difíciles que existen ¡Wow! Lo voy a hacer como en quinta persona Esto es un poco complicado Y este salto de aquí ¡Oh! 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 No sé cómo los hacen tan difíciles Supongo que es para conseguir el premio Espero que no nos estafen Y de verdad haya un premio aquí arriba Vamos a los últimos saltos Ya casi lo tengo Estamos casi arriba, Dagar ¡Mira cómo se ve toda la cocina! ¡Esto es genial! ¡Vamos, vamos! ¡Lo hemos logrado, Nacho! ¡Lo tengo! ¡Es el último salto de todos! ¡Y estamos arriba! ¡Hala, hala, hala! ¿Pero qué es esto de aquí? Y espera Tony y Lía se han quedado abajo, ¿no? Sí, creo que les daba miedo subir ¡Chicos! ¡Has pago un cubo de agua para que subáis! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Cómo pueden ser tan lentos? Aquí ya pueden subir y mientras Dagar tú y yo nos vamos para arriba ¡Es que se les da fatal el parkour! ¡Ole, lo has visto esto de aquí! ¿Qué es esto? ¡Es como el fregadero, ¿no? ¡Seguro que están aquí escondidos los lingotes! ¿Y tú crees? ¿Qué? ¿Cómo habéis subido tan rápido? Bueno, somos unos ninjas en el agua ¡Ey! ¡Vamos a ver, Dagar! ¡Por ahí hay algo! ¡Por ahí hay algo! Bueno, he encontrado trozos de comida Está un poco mojada, pero... ¡Está tajada! ¡Qué algo, Dagar! ¡No! Déjame ver si por aquí hay algo ¡Oh, no, chicos! ¡Oh, no! ¡Me está tragando! ¡Me está tragando! Dagar, pero sí No hay nada, Dagar, ya decía yo En fin, creo que aquí no hay nada, chicos Nunca había estado en un fregadero Como siendo tan pequeño Pero... Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde deben de estar los lingotes? No los veo por ningún lado Quizá en el enchufe No veo nada Mi mamá dice que no puedo meter los dedos en el enchufe Así que no podemos ir ahí No lo sé en alguno de estos cajones Quizá ahí en los fuegos esos O... Espera ¿Qué es esto de aquí? Hay unas escaleras Es una taza, ¿no? Nacho, entra adentro A ver qué hay Déjame ver Espera Esto es un cañón de dinamita, chicos Esto nos puede servir mucho Para ver la sala Y ver qué hay por aquí Sí, 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 Nacho Úsalo tú el primero Vamos, vamos, vamos Voy a usarlo Solamente tengo que darle al botón Y esto nos servirá para ver la cocina desde muy arriba ¡Hasta luego, chicos! ¡Woo! ¡Nacho! ¡Woo! 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 Esto es genial No veo nada interesante Espera ¡Oh! Menos malo ¿Por qué no me he hecho daño? ¡Qué raro! Tal vez no hay daño en el mundo de los gigantes, Nacho No lo sé Eso es un poco raro Pero... ¿Dónde puedo saltar? Espera Veo algo sospechoso en el microondas Déjame ver Echar otro vistazo ¡Y para arriba! ¡Woo! ¡Woo! Me he hecho por el techo ¡Vale! Voy a intentar caer aquí Voy a intentar caer aquí ¡Pum! ¡Lo hice! ¡Hola! Desde aquí se ve todo, chicos ¡Vamos! ¡El siguiente! ¡Que salte! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a ser yo! ¡Allá voy, Nacho! ¡Voy contigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vente, Dagar! ¡Woo! ¡Oh, sí! ¡Qué divertido! ¡Te pongo el agua! ¡Te pongo el agua! ¡Ah, sí! ¡Lo he logrado! ¡Perfecto! Desde aquí se ve todo Veo el fregadero Veo, no sé Esos fogones de ahí Y espera Esto es el microondas, ¿verdad? Sí, eso parece Aunque se puede entrar ¡Oh, no! A lo mejor nos freímos dentro ¡Dagar! ¡Nacho, qué calor! ¡Me estoy mareando! Y sí, pasamos a ser pescado frito ¡Espera! ¡Oh, mira esto! ¡Mira esto! ¡Un cofre, un cofre! ¡Un cofre! ¡Dos de hierro! ¡No lo puedo creer! ¡Dagar es el segundo material! Sí, justo lo que necesitábamos Ya tenemos los tablones de roble El lingote de hierro Y solo faltan los tres de oro, Tony Sí, eso va a ser lo mejor de todo Hay que encontrarlo Sí, y hacer la máquina de crecimiento Para darle la pelea a ese hongo Y adueñarnos de esta casa ¡Oh, la verdad que no puedo creer Que esté tan increíble esta cocina! ¡Y cohabunga! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Has estado cerca! La verdad que el microondas desde lejos Se ve muy distinto ¡Vamos para abajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Epu! ¡Cuidado con el agua! ¡Sí! No me puedo creer que sí se viera el microondas desde aquí La verdad que se ve como pequeño y todo Pero en realidad es gigante Debemos de buscar los lingotes de oro Probablemente estén en el salón En la tele o algo así No sé, Nacho Pero tenemos que tener los ojos muy abiertos Para no perder ni un solo detalle Sí, vamos a ver debajo de la mesa Aunque esto está lleno de polvo ¡Pum, pum! ¡No me gusta nada! ¡Una peluzas! ¡Pum, pum, pum! ¡Cuidado! Creo que no hacen nada Esto no vale ¡Qué raras son! Espera un momento ¡Oh, saltas muy alto! ¡Oh, es verdad! Con esto podemos subirnos a la silla ¡Oh, oh, oh! Quizá encima de la mesa encontremos algo ¡Vamos para arriba! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! ¡Sí! Parece que hay que subirse hacia la mesa Pero esto va a ser un poco difícil Voy a subirme primero a esta parte de la silla ¡Oh, vamos, vamos sin morir! ¡Oh, ahora tengo que saltar hacia la mesa! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! Espera, ¿qué es un PC gamer? Sí, el hongo es gamer ¡El hongo estaba jugando Minecraft! La verdad que no puedo creer Tenemos el tamaño de una simple tecla de teclado ¡No! Nos quedaremos así para siempre Vamos a ser chiquitos A mí no me hace gracia Quiero ser ya gigante Pero no nos podemos olvidar del oro Estará dentro del mouse Estará, no sé, en alguna parte Pero, chicos, aquí hay minerales ¿Los veis? No, eso tiene que estar en el mundo de Minecraft Ahí podremos conseguir el oro Hay también hierro Hay carbón Pero no lo puedo creer No hay oro ¿Cómo lo conseguimos? Espera, ¿veis ese cofre? ¡Oh, sí, sí, sí! Pero, ¿cómo lo alcanzamos? ¡Está altísimo! No, no podemos llegar de ninguna forma Espera, se me ocurre una idea ¡Dagar! ¿Y si te controlamos con el teclado Para que puedas jugar Minecraft y pillarlo? Espera, ¿que me meta dentro del juego? ¡Sí, sí, sí! ¡Métete dentro del juego! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, está bien Ya estoy dentro Aunque espera Ahora no me puedo mover Tenéis que controlarme vosotros Vale, vale, vale Tienes que coger ese cofre, Dagar Pues, Lía Tú vete al mouse No, ya está, Tony Tony, tú controlas el mouse, ¿vale? Sí, mira, mira ¡Qué gracioso! ¡Toni, para! ¡Me estoy mareando! Es verdad Esto funciona Vale, yo pulsaré estas teclas Y Lía Tú la barra espaciadora, ¿vale? ¡Vale! Vale, Dagar Vamos Tienes que llegar al cofre Vamos, vamos Hay que moverlo Para el otro lado Para el otro lado, Tony Para el otro lado Vamos Tenéis que apuntar bien, chicos Gírale, gírale Y ponle debajo el cofre Muy bien, muy bien Y ahora saca el pico Aquí se puede sacar el pico Vamos, muy bien, muy bien Gíralo, Tony Gíralo Que viene hacia el cofre Es complicado Ya está Vale, vamos, vamos Ahora solo tiene que saltar Vamos, que llegue hasta arriba Eso, eso Chicos, ya lo tengo Sí, seguir así Muy bien, muy bien Tiene que poner los bloques de debajo Vamos, vamos Los bloques más hacia arriba Vamos Vamos, ya lo tienes, ya lo tienes Dagar, Dagar ¿Qué ves en ese cofre? ¿Qué ves? Espera, a ver ¿Qué hay aquí? Tres lingotes de oro ¿En serio? ¿Lo conseguimos, chicos? Sí, salió ahí Traelos, traelos Sí, venga Para afuera Qué bien Todo, Nacho Ya tenemos los tablones de roble Los dos lingotes de hierro Y los tres lingotes de oro Con esto podemos hacer La máquina de crecimiento Vamos, chicos Seguidme, seguidme Juan, Juan Ya tenemos todo lo que necesitábamos Aquí lo tienes Era un tablón de roble Dos lingotes de hierro Y tres lingotes de oro Oh, sí Ya tenéis toda la receta Ahora procederé a comerme estos materiales No, no, no No los comas Qué es broma Qué es broma Bueno, claro Sí Seguidme Sí, él es el primer interesado En salir de aquí Espera No vas a usar esta máquina Para cortar los lingotes Oh, tienes razón Se me olvidaba Nacho Tienes razón Con que era un poco tonto Sí Bueno, venga Queremos ver la máquina Vamos, vamos ¿Qué te queda? Bueno, y ya está Ya la tengo ¿Ya la tienes? ¿Seguro? Sí, seguidme Esta será la mejor máquina Que veréis en vuestra vida Voy a coger el manual Ya lo tengo Y ahora sí Vamos Vale, vamos contigo ¿Dónde la vas a poner? Y vamos a ser de verdad tan grandes Como ese hongo Tengo muchas ganas de hacerlo Sí, necesitamos bastante espacio Así que mucho cuidado, chavales Vale, vale Ponla, ponla, ponla ¿Dónde está? ¿Dónde está la máquina? Sí, la voy a poner Justo por aquí ¡WALA! Esta es la máquina para hacerse grandes Por cierto ¿Dónde está Tony? Se ha debido de ir otra vez a pescar Oh, sí Por fin voy a poder volver a ser normal Vamos, sentimos la máquina ¡WALA! ¿Qué? ¡Es enorme, chicos, chicos, chicos! Cuidado Ya, parece que nos va a aplastar Oh, soy enorme Ya me puedo ir de este estúpido mundo ¿Qué? No lo puedo creer Pues chicos, sabéis que ahora nos toca a nosotros ¿No? ¿Qué pasa con Tony? ¿Se quedará pequeño para siempre? Yo no sé Pero creo que nos toca a nosotros ¡Vamos, Dagarto el primero! ¡Corre, corre, corre! Vamos, tengo un poco de miedo Espero que esto no duela Vaya, chicos Pero si no está pasando ¡No! ¡No! ¿Qué? Ni siquiera atrás hay ¿Qué te está pasando? ¡Ay! Demasiado grande, chicos ¡Oh! ¡Es mi turno, es mi turno! ¡Casi me pisas! Vale, voy yo El siguiente seré yo ¡Vamos, vamos! ¡Prueba a subirte, Nacho! Vale, ya estoy ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que crecer yo! ¡No! ¡Qué! ¡Esto es enorme! Y espera ¿Ese era Tony? ¿Toni? ¿Dónde estás? Estoy aquí, chicos ¿Qué os ha pasado? ¡Oh, Lía, te toca a ti! ¡Toni, eres una hormiguita! ¡Vamos, vamos, Lía! ¡Vamos, Tony! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a hacerlo a la vez! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Tenéis que hacerlo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Somos ahora súper grandes! ¡Sí! ¡Podemos entrar a la casa! ¡Y por fin ser enormes! ¡Por fin somos súper grandes! ¡Y ya la casa nos sirve! ¡Sí! Ahora ya puedo sentarme en el sofá Puedo jugar al Minecraft Y incluso puedo ir al baño Aunque el juego va un poco lagueado ¡Somos demasiado gigantes! ¡Sí! Desde luego ser pequeño Tal vez es mejor, ¿no? ¡Sí! Aunque aún soy un poco pequeño Ni siquiera llego aquí arriba ¡Qué raro! ¡Mira la bañera! ¡Es gigante! ¡Ey, sí! ¡Este es súper divertido, Nacho! ¡Toni! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¿Qué haces en la cama del hongo? ¡Es divertidísima! ¡Rebota mucho! ¡Sí! Como venganza por pisar a Dagar Voy a dormir en su cama ¡Sí! ¡Venganza para el hongo! Creo que no deberíamos hacer eso Además no sabemos dónde está el hongo ¡Ey! ¿Qué hacéis en mi casa? Espera, ¿qué? Siempre está en el baño ¡Eh! ¡No hacemos nada! ¡Corre, chicos! ¡No! ¡Me ha mordido! ¡Me ha mordido! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay que escapar de aquí! ¡Corre! ¡Ey! ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, no, chicos! ¡Hemos vuelto a Ciudad Bloque! ¡Y volvemos a ser pequeños! Pero, chicos, yo sigo siendo gigante Y os veo como hormiguitas ¡Eh, Toni, estás encima de una farola! ¡Oh, es verdad! ¡Hemos perdido nuestro gigantismo! Pero supongo que era lo mejor Ese hongo quería acabar con nuestras vidas ¡Sí, chicos! Pero ¿sabéis lo que acabo de encontrar? ¿Qué es eso, Dagarro? ¡Unas semillas de frijoles mágicos! ¡Bueno! Por cada like y suscripción Creceremos más y más ¡Hola! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Esto es increíble! ¡Sí, vamos! Muchas gracias por ver el vídeo Tienen los mejores vídeos de Dagar y Nacho en la pantalla Así que no te los pierdas Y nos vemos en próximas aventuras ¡Adiós! ¡Adiós!